Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y ya saben que este canal está 100% enfocado en darles los mejores consejos de viaje que puedan encontrar sobre distintos destinos, pero también de viajes en general. Es de esta forma que, a pesar de que me encuentro en Nueva York, en esta ocasión no les hablaré de este destino, sino les voy a hablar en general de mis 10 mejores consejos para ahorrar dinero durante mis días. La idea de esta guía es que les pueda servir para cualquier destino, así que no les daré el consejo de que elijan un destino barato. Comenzaremos por decir que puede ser cualquiera del mundo, pero lo que sí es importante es que planeen su llegada. Creo que pocos gastos son tan obligatorios para todos los viajeros, así como costosos en muchas ciudades del mundo. Y es que de pronto hay destinos donde sí puedes llegar, pagar un Uber, un taxi y en unos minutos estás en el centro de la ciudad sin haber pagado mucho, pero hay en otros que hacer esto te puede salir muy costoso. Un ejemplo es Nueva York, destino en el cual me encuentro que cuenta con tres aeropuertos, que los tres están un poco lejanos a la ciudad, en una ciudad donde el tráfico puede ser complicado y el transporte no es barato. Así que no planear tu trayecto podría ser una complicación. Lo mismo ocurre con destinos como París o Roma, donde el transporte del aeropuerto a la ciudad no es precisamente barato, por lo cual es importante informarnos sobre todas las alternativas que tendremos para llegar. Y así elegir la que mejor vaya acorde a nuestro presupuesto y también, por supuesto, horario de llegada. En muchos destinos sí te va a convenir incluso que alguien vaya a recogerte porque no es muy costoso y puede ser muy cómodo. Y en otros definitivamente ubicarte un poquito sobre cómo funciona el transporte público para desde tu llegada utilizarlo. Te puede ahorrar mucho dinero y en ocasiones también tiempo porque te ahorras de todo el tráfico. Y sobre esto, consideren los horarios de llegada. En muchas ocasiones los vuelos más baratos que vamos a encontrar son aquellos que llegan en horarios muy complicados o que salen en horarios a la madrugada. Y esto nos puede dificultar el viaje ya que a veces el transporte no es 24 horas cuando hablamos del público. Y entonces tenemos que recurrir a un taxi o alguna clase de transporte privado. Y lo que habíamos ahorrado en el boleto lo vamos a terminar pagando en ese gasto. Segundo consejo de ahorro tiene que ver con el hospedaje. Hay que saber elegir muy bien dónde nos vamos a quedar. Y también en este caso puede aplicar que lo barato sale caro. Y es que alojamientos que puedan ser muy económicos de pronto pueden tener grandes desventajas como no incluir todos los servicios que vas a llegar a necesitar. O estar en ubicaciones que no sean tan privilegiadas. Y si bien en algunos destinos da igual porque con transporte te puedes mover cómodamente. En otros puedes perder tanto tiempo o dinero que termine no valiendo la pena. Y nuevamente el ahorro que tenías aquí lo terminas gastando. Así que hay que ser muy cuidadosos. Si quieren que les prepare una guía sobre cómo elijo el alojamiento paso a paso. Cómo lo reservo. Qué presento en migración cuando me lo solicitan. Déjenmelo en la sección de comentarios. Y se los preparo porque ese sí es un video que no he realizado y que no van a encontrar en el canal. Pero comienzo por adelantarles que algunas cosas básicas a considerar en el tema del alojamiento. Tiene que ver con todos los servicios que vayan a estar incluidos y cuáles de verdad necesitamos. En muchos ya por default te meten quizá el desayuno. Pero tal vez tú no lo vas a tomar porque vas a salir muy temprano todos los días. Y en este caso sería pagarlo sin necesidad de utilizarlo. Todavía más importante revisarlo si estamos hablando de un todo incluido. O bien si requerimos de algún servicio en particular. Como podría ser estacionamiento para nuestro coche. Porque lo vamos a llevar. Saber si lo incluye o no te puede cambiar mucho el presupuesto. Así que revisen tanto los servicios que puedan no llegar a necesitar. Y por lo tanto mejor buscarse algo que vaya a sus necesidades. Así como los que van a necesitar. Y que es mejor que ya te los estén incluyendo. Y finalmente es realmente importante que revisen. Que efectivamente el precio que vieron ya es el final. Y no falta incluir todavía impuestos. Algún cargo extra. Tanto del hotel como de la ciudad. Esos impuestos turísticos que a veces no te dicen. Hay que revisarlo muy bien. Que no falte nada. Si tienen dudas comuníquense con su alojamiento. Para que no se lleven la sorpresa. De que les faltaba todavía pagar muchísimo a su llegada. Porque definitivamente ahí van a perder el ahorro que habían ganado. Cuando estuvieron comparando cuál les convenía más. Sigo con el transporte. Y es que aunque a veces el taxi puede ser tentador. O simplemente pedir un Uber. Bueno definitivamente moverte en transporte público. Puede ser muy buena idea en muchos destinos del mundo. Y muy económico. No en todos. Porque por ejemplo el sudeste asiático es tan barato. De pronto utilizar Uber. Que te puede resultar mejor. Si ya viajas tan solo con otra persona. Que tomar un trayecto de metro. Pero siendo realistas. Esto no ocurre en la mayoría de destinos del mundo. Y de pronto utilizar el transporte público. Puede ser muy útil. Y dentro de esto. Les diría que siempre revisen exactamente. Que van a utilizar. Y es que por ejemplo. En Nueva York hay una tarjeta ilimitada. Semanal. Para utilizarla en todos los autobuses. Y también en el metro. Y la verdad si vienes como turista. Y te vas a estar moviendo por toda la ciudad. Te va a convenir muchísimo. Puedes terminar ahorrando fácilmente 20 dólares. Comparado con si hubieras estado comprando trayecto por trayecto. Exactamente lo mismo ocurre en muchos destinos europeos. Como Madrid o Barcelona. Donde hay tarjetas que ya te incluyen varios boletos. Y si los vas a utilizar puede ser más barato. Pero lo mismo. Tampoco se vayan al otro extremo. De siempre llegar y comprar la tarjeta. Que ya les cubre todo el día. Porque en ocasiones solamente se trata de hacer cuentas. De cuántos trayectos vamos a estar utilizando en la ciudad. Y quizá la ilimitada va a ser demasiado. Y relacionadísimo está el tema de los famosos pases de atracciones. Que les encantan a muchos viajeros. Y estos básicamente se tratan de que compro uno. Y ya me cubre varias atracciones. Y en ocasiones incluso el transporte también ya viene sumado. Así que dicen ya con esto me despreocupo. Y sí y no. Les digo que no porque actualmente a pesar de contar con esos pases. Normalmente hay que ser reservas por lo limitado que están los lugares en los tiempos que vivimos. Así que no es que compre mi boleto y ya simplemente voy a llegar a donde quiera. Y en segundo lugar también es importante verificar que efectivamente lo vamos a explotar. Igual muchas veces dicen voy a estar tres días en Nueva York. Pues compro el de tres y no se fijan ni qué atracciones incluye. Ni si realmente me interesa hacer todo eso. O quizá escogen las más económicas y no les funciona tan bien. Hay que saber muy bien qué elegir, qué pase, para qué atracciones. Y cómo lo vamos a estar utilizando durante nuestro viaje. Para que efectivamente le podamos sacar jugo. Porque si lo hacemos bien sí podemos llegar a ahorrar más del 50% en atracciones. Pero definitivamente sí las vamos a hacer. Y muy relacionado con esto tiene que ver con revisar todo lo gratis que tiene un destino que ofrecernos para un viaje. Y es que justamente les digo que yo no siempre me voy por esos pases. Porque en ocasiones quizá los museos que nos incluye tienen días gratis. Y pues puedes entrar en esos y ya no los terminas pagando. Y recuerda que en Munducos puedes encontrar las listas de cosas gratis que puedes hacer en distintos destinos que voy visitando. Siempre voy haciendo un recopilado que puedes encontrar en versión de texto en mi sitio web munducos.com. Y también en videos. Así que no olvides revisarlos en el canal. Y por cierto, si no hicieron esta revisión también les paso otro consejo. Antes de comprar cualquier entrada pregunten en taquilla si hay algún descuento para alguien. En ocasiones por ejemplo hay para estudiantes y no importa la nacionalidad, para adultos mayores. Así que siempre pregunten porque puede ser que apliquen. Y esto se hace antes de haber dado el dinero y por lo tanto que se emitiera su boleto. Así que ahí tienen el consejo. Y para que esto les funcione por supuesto que no olviden sus identificaciones oficiales. Aunque sean de su país, de la universidad. Lo que tengan puede llegarles a ser válido en otros países. Y dentro de esto ya les había comentado en alguna ocasión que hay unas tarjetas que puedes tramitar con UNESCO. Esto sobre todo es para estudiantes jóvenes. Y bueno, estos ya verifican que sí efectivamente pertenezcas a alguna institución académica. Y con base en eso te dan una tarjetita. Y esta la puedes utilizar y tiene un valor internacional. Así que te sirve para muchísimos museos del mundo. Yo cuando era estudiante y me fui a Europa la utilicé. Y así de verdad que se podían ahorrar muy buen dinero. El costo de emisión de la tarjeta lo recuperas súper fácil. Y además trae una cuponera de descuentos. Así que ahí tienen el consejo. Y por supuesto que dentro de lo gratis. Algo que descubrí ya hace algunos años y que actualmente ya está muy popularizado. Pero no siempre lo hacemos. Son los famosos free walking tours o tours gratuitos. Que se realizan caminando con un guía por la ciudad. Esto empezó como una muy buena idea. Donde la base es que los viajeros pagarán lo que podían en realidad. De acuerdo a su presupuesto para conocer la ciudad. El destino en el cual estaban visitando. Con un experto que normalmente era local. Ya se comenzó a comercializar un poco. Ya hay varias empresas que lo gestionan. Y bueno quizá ya es esencia de que cada quien pague lo que pueda. Se ha ido perdiendo. Pero la realidad es que siguen funcionando exactamente igual. Y son tours gratuitos que se realizan en los principales destinos del mundo. Que los realizas con un guía capacitado. Y son gratuitos. Únicamente al final hay que dar una propina. Yo como sé que este es un muy buen consejo de ahorro. Y en mi sitio web en las guías de cada destino. Les estoy incluyendo donde aplica todo el tema de los free walking tours. Para que puedan realizarlo. Y ya saben que los enlaces los pueden encontrar en descripción del video. Y en comentario destacado. Sigo con uno más y tiene que ver con el equipaje. Aquí de hecho en el canal mucha gente cree que yo siempre viajo con súper poquito equipaje. Y sí en muchos viajes. Sobre todo cortos así lo hago. Porque la verdad es que no documentar maleta te ahorra muchísimo dinero. Y yo he llegado a viajar únicamente con equipaje de mano. Hasta un mes sin problema. Y de verdad es que sí se ahorra muy buen dinero. Además de la comodidad de no estar cargando ni documentando. Sin embargo cuando se trata de viajes largos. Ahí la dinámica cambia. Porque puede ser que te salga más costoso no traer todo lo que vas a llegar a necesitar durante tu viaje. Y sobre todo cuando estás en un destino costoso. Como en esta ocasión que yo me encuentro en Nueva York. De hecho hace unos días salió ese video donde les contaba. Qué preparo para un viaje largo. Qué cosas puedes terminar trayendo. Incluso alimentos. Cosas que igual no se imaginarían. Pero que les pueden llegar a ahorrar muchísimo dinero en su destino. Así que con esto va mi consejo del equipaje. No siempre llevar menos es lo más indicado. Hay que llevar lo correcto y lo que necesitemos para el viaje. Para de verdad ahorrar dinero. Voy con una más. Y esta tiene que ver con combinar transporte. No sé por qué hay la idea que de pronto si voy a hacer un neurotrip. Lo mejor es hacerlo todo en tren. Y es una idea bastante generalizada. Sin embargo ni en Europa ni en ningún lugar del mundo va a aplicar siempre así. Lo mejor es siempre verificar las distintas alternativas entre los destinos que quieres visitar. Autobús, avión, tren. Todo lo que haya disponible. Incluso a veces los transfers privados pueden ser una excelente alternativa en algunos lugares. Y ya una vez que comparaste todos. Ahora sí ver cuál es el mejor con respecto al tiempo que vas. Y también al dinero que te va a costar. Una más que no falla es comer como local. Y aquí me voy desde de pronto ir a supermercados, mercados callejeros. Hasta también comer en restaurantes donde van los locales. Y donde hay menús que pueden ser mucho más accesibles que la comida que se considera turística. Solo se trata de investigar un poquito en internet. También actualmente tenemos la ventaja de que todo se ha digitalizado mucho por los tiempos que vivimos. Que prácticamente todos los menús de los restaurantes los encontramos en línea. Con lo cual podemos hacer una búsqueda previa a nuestro viaje. Finalizo con el tema de las comisiones de viaje. Cuando hablamos de los tipos de cambio. Y es que cuando nos enfrentamos a un viaje al extranjero. Bueno, nos va a tener que tocar pagar algo en esa comisión al momento de cambiar la moneda. Pero igual no tiene que ser tanto. Y aquí mis consejos. Varios saben que yo viví varios años en el extranjero. Con lo cual yo lo que menos quería es estar perdiendo dinero de mi sueldo en tipos de cambio. Así que lo que yo hacía era pagar lo más que podía con tarjeta de crédito. Y aquí va la razón. En el caso de las mexicanas no nos cobran por uso en el extranjero. Y las tarjetas de crédito están más protegidas que las de débito. Puedes usar la que quieras. Y cualquier tarjeta mexicana que sea Mastercard o Visa va a estar aceptada en la mayoría de los negocios a nivel mundial. Pero bueno, yo me iba con la de crédito porque suele tener más beneficios. Y está más protegida de cargos no autorizados. Así que ahí va el consejo. Sé que no aplica para todos los países. Pero si en el de ustedes no les cobran por uso de tarjeta. Es una muy buena opción porque además te dan un tipo de cambio que es mejor que el de la casa de cambio. Cuando llegas tú directamente a cambiar tu dinero. A eso sumemos que si son de una moneda como yo, el peso mexicano, pues no es la moneda más popular del mundo. No fácilmente se las van a aceptar en países asiáticos incluso para cambiarla. Si ustedes parten del dólar o del euro, bueno, ahí la tienen más fácil. Pero si parten de una moneda, como les digo, como el peso mexicano, definitivamente van a necesitar cambiar previamente a dólares. Y después a la moneda que vayan a requerir en el país. Así que ahí le pierden mucho. Obviamente no todo lo puedo pagar con tarjeta. Así que para hacerme efectivo, en muchas ocasiones yo prefiero sacar del cajero automático. Y la verdad es que hay bancos que cobran muy poquito de comisión. Esto va a depender mucho también de qué tipo de tarjeta hayan contratado. No solo del banco. Pero verifiquenlo. Y con eso ya tienen para ahí no estarle perdiendo tanto en cambiar de una moneda a otra y otra. Y también el dinero que te queda al final. Porque es muy difícil que te gastes exactamente lo que tenías en efectivo en cualquier destino del mundo. Espero que les haya sido útil. Y por supuesto, aquí los dejo con el TikTok del día. ¿Cómo le hago para salir sola en mis fotografías? Busca la perspectiva para con tu mismo cuerpo cubrir a otras personas. Cuando esto no se pueda, intenta sacarlos lo más posible de tu foto y solo corta donde no salgan. No te tomes las fotos donde están todos. Hay lugares con menos gente, muchas veces en las partes laterales, que pueden ser igual de espectaculares. Solamente revisa esta foto que no se tomó en la fachada principal. Y claro, si no quieres usar nada de esto, despertarse temprano también es buena idea.